Una de las cosas que este mercado necesita para subir es que el dólar americano no suba, y esto puede sonar complicado, pero en este vídeo os explicaré por qué sucede esto y cuáles son las implicaciones que esto ha tenido para el mercado, porque Bitcoin ha tenido problemas para romper estos niveles hacia los 50.000 dólares, y creo que podría seguir luchando un poco más antes de finalmente ver esa ruptura al alza, y quiero enseñaros exactamente por qué en este vídeo. Fijaos en esto. Esto es la gráfica del índice del US dollar. Hablamos mucho al respecto de esto en este canal. Así que si lleváis un tiempo suscritos y dándole a like ya sabréis mucho sobre esto y sobre lo que estoy a punto de decir, pero el dólar fue capaz de caer en este índice hasta el nivel de los 89 y luego subió hasta los 93. Y esto quiere decir que desde mayo hasta ahora, lo cual de hecho es donde Bitcoin estableció su máximo histórico y empezó a moverse a la baja, el dólar ha estado ganando un poco de fuerza, lo cual es genial, ¿vale? No es bueno para Bitcoin, pero sí lo es para la economía de los Estados Unidos, y por extensión, el resto del mundo. Así que esto es algo bueno. Y a causa de esto, lo que tenemos ahora es que el dólar se encuentra en una pequeña tendencia alcista en este índice. Fijaos. Altos más altos, y también establecemos bajos más altos. Fijaos en esto. Tendencia muy muy clara la que el US dollar tiene al alza. Y ahora mismo creo que en este índice del dólar nos encontramos en uno de estos bajos. Fijaos. Tenemos una serie de bajos que tienen esta pinta más o menos, y que, por lo general, cada vez son más altos. Así que esto es un nuevo bajo en esta tendencia. Y para mí, esta es una señal de que vamos a subir más. Y el motivo por el que esto es tan importante, y os lo he enseñado muchas veces en el canal, es que si superponemos esto con Bitcoin, por ejemplo, podemos empezar a ver algo muy claro. Dejad que haga esto ahora mismo en el vídeo para enseñaros exactamente a qué me refiero, pero Bitcoin se ha desplomado enormemente cuando el dólar empieza a subir muy bien. Esta es la primera vez que Bitcoin alcanzó los 20.000, allá por 2017. Y fijaos en esto. Bitcoin alcanza los 20.000 y el dólar empieza una tendencia al alza. Y mientras el dólar tiende al alza, entre estas dos líneas rojas, Bitcoin está siendo totalmente machacado. Está siendo totalmente destruido durante el mismo periodo de tiempo en el que el dólar se encuentra en su vida. Pero el caso contrario, si nos fijamos en lo que sucedió antes de este gran desplome, podemos ver que el dólar se derrumbaba. Fijaos, esto fue justo después de la elección de Trump. El dólar cae de los 103 en este índice hasta los 88. Y Bitcoin tiene este enorme rally alcista hasta los 20.000 dólares. Así que es bastante obvio. Cuando el dólar se mueve hacia abajo, las criptos por lo general tienen más oportunidades de subir. Y lo contrario también funciona cuando el dólar sube. Y el motivo de esto es que cuando el dólar es muy fuerte, mucha gente quiere poner su dinero en esta divisa. Pero cuando es débil, y esto es lo que realmente importa, cuando es débil la gente lo mueve a sitios más seguros como el oro o stocks, índices del mercado de stocks o cripto, porque en mi opinión las criptos o Bitcoin más concretamente es una versión mejorada del oro. Así que estos mercados se vuelven muy alcistas cuando el dólar cae. Y ahora volvemos a esta tendencia que os mostraba al principio del vídeo. Si el dólar se encuentra en un bajo ahora mismo, al tiempo en el que está en una tendencia alcista, podemos dibujar una línea así más o menos. No tiene por qué ser súper precisa, está bien. Podemos ver claramente que el dólar debería estar listo para encontrar un poco de soporte. Y mirad, esta es una línea bastante a largo plazo. Solo se remonta hasta junio, pero es un plazo bastante largo en mi opinión, en el que el dólar ha estado encontrando soporte en esta línea diagonal de aquí. Y de hecho, estoy seguro de que si miramos las medias móviles podremos ver algo bueno. ¡Bam! Fijaos, el IMI Ribbon de la diaria incluso funciona con el dólar. Este es un indicador del que os he hablado muchísimo en el canal. Y si todavía no habéis visto mi vídeo gratuito sobre él, pausad este vídeo y escribid esto en la barra de búsqueda de YouTube, porque esto es contenido gratis y es parte de mi curso de pago, así que es como una muestra gratuita de lo que podéis esperar a puerta cerrada, si os interesa. Así que el IMI Ribbon dándole buen soporte al dólar. Y para mí, esto está pintando un panorama en el que potencialmente el dólar haría de nuevo un movimiento alcista, el cual probablemente dañe un poco a las criptos. Y de nuevo, volvemos a la gráfica de Bitcoin, y voy a enseñaros otras gráficas para construir este caso con vosotros. Fijaos. Si Bitcoin tenía buen soporte en los 48.000, sabemos que lo tenía porque previamente encontramos resistencia aquí y luego rebotamos desde esta zona encontrando soporte, lo que casi nos llevó a mi objetivo de 51.000 dólares. Mi objetivo eran 51.000, así que hay como 400 dólares de diferencia, menos de un 1%. Estoy bastante contento con mi precisión. Llegamos hasta mi objetivo, y de nuevo, si estáis suscritos, si veis los vídeos y estáis en el VIP, sabréis todo sobre esto, pero entonces Bitcoin acabó tropezando hasta más abajo y volvió a encontrar soporte aquí de nuevo, en esta misma zona de soporte. Pero fijaos en lo que está sucediendo ahora. Bitcoin se resbaló por debajo de este soporte y ahora no puede sobrepasarlo. En la gráfica de una hora hemos estado luchando mucho con esto. Fijaos. Lo hemos intentado una vez, dos y tres veces. Probablemente aún sigamos en este tercer intento. Y Bitcoin no es capaz de romper esta zona de resistencia. Podríamos lograrlo, porque lo estamos intentando mucho y Bitcoin es bastante resiliente, pero, al final, tenemos que tener en mente estos conceptos básicos del análisis técnico. Antiguas zonas de resistencia se convierten en nuevas zonas de soporte cuando las sobrepasas, pero cuando caes por debajo de ellas, vuelven a convertirse en resistencia. Así que esto es resistencia. Y si hay algún momento en el que empiezas a ser un poco pesimista, es justo en niveles de resistencia. Así que, para mí esto es una indicación de que el mercado podría necesitar una pequeña caída. Y esto, por supuesto, coincide con el índice del dólar. Y en las buenas noticias, lo he dicho mucho tiempo en el canal, es que hay muchísimo soporte para Bitcoin. En la gráfica de cuatro horas tenemos soporte justo aquí. Así que esto es muy, muy fuerte, pero abarca hasta los 43.500 dólares más o menos. Y en la gráfica diaria, aún ni siquiera hemos cerrado esta nube roja, pero estamos a punto de ver una enorme nube verde de soporte aquí. Y en la diaria, con este IMI Ribbon hay muchísimo soporte, estirándose hasta los 42.000 dólares o 44. Así que, incluso aunque Bitcoin empiece a caer desde aquí, estoy muy contento con esto. Sigo súper cómodo con lo que está pasando. Todo va genial en mi opinión. Principalmente porque tiene mucho soporte por debajo. Sin embargo, el dólar, y aquí es donde se pone interesante para las criptos, aunque no es bueno para el resto del mundo. Así que una parte de mí quiere estar muy feliz con esto, porque voy a hacer mucho dinero con Bitcoin, pero luego la otra parte de mí está en plan... estás siendo un puto psicópata. No es algo bueno si tú haces dinero, pero todos los demás pierden. Así que eso es algo en lo que me gustaría que pensárais en vuestro momento. Porque a todos nos encanta pajearnos con predicciones del precio del dólar desplomándose y toda la economía viniéndose abajo para que tú te hagas rico. Pero es una puta locura si piensas bien lo que estás diciendo. Así que, por favor, considerad eso cuando estáis con vuestros irracionales Crypto Bros. para que podáis separarte de esa programación, de su lavado de cerebro. Porque todo el mundo se embriaga tanto con la idea de hacerse rico en el espacio que olvidan lo que es razonable. De todas formas, ese es mi punto de vista. El dólar aquí tiene esta zona de resistencia en 93.5, que es muy cerca de donde está ahora mismo. Menos de un 0,5%, así que podría ser una zona en la que el dólar se llevaría una pequeña paliza. Ha sido una zona de resistencia durante bastante tiempo para el dólar en este índice, llegando hasta julio de 2020, cuando el dólar encontró aquí resistencia y también ha dado un poco de soporte, pero ha sido mala por lo general para el dólar. Y lo malo para el dólar es que esta línea es bastante empinada y no puedes mantener tendencias alcistas con esta inclinación para siempre. Podría ser que caiga desde aquí. Y si cae desde aquí, podría ser una gran caída. Y para mí, esto es lo que le da una gran perspectiva optimista a Bitcoin. Porque si el dólar acaba fallando en esta zona de soporte, y todas las medias móviles y todo lo demás que le da soporte ahora mismo, además de, porque esto también es una discusión política, además de su fuerza política, si perdiese todo al mismo tiempo, esto podría ser muy bueno para Bitcoin. Creo que es exactamente lo que Bitcoin necesita para empezar el rally alcista hasta los 65.000 dólares. Porque entonces mucha gente buscaría sacar su dinero y ponerlo en sitios que ellos consideran más seguros, o que ellos consideran ser una apuesta especulativa más segura para hacer dinero. Y Bitcoin es obviamente uno de los que marca esas dos casillas. Pero en cualquier caso, un poco de resistencia aquí para el dólar. Y si acaba por encontrarla aquí, creo que es ahí mismo donde Bitcoin podría explotar un poco. Así que, digamos que si el dólar sube hasta aquí, un 0,5%, Bitcoin podría caer hasta, no sé, los 44.000 dólares, por ejemplo. Estoy eligiendo números al azar ahora mismo, no es nada preciso, pero mirad. Bitcoin podría caer hasta los 44.000. Si luego vuelve a caer desde aquí, otro 0,5% o más, podría ser más que suficiente para que Bitcoin rompa por encima de los 51.000 dólares. Porque por lo general, aunque el dólar ha estado subiendo, a Bitcoin tampoco le ha ido nada mal. Voy a ponerlo por encima de esto y podemos ver que por primera vez en mucho tiempo, a veces rompemos esta correlación inversa, en la que cuando el dólar baja, Bitcoin sube. A veces rompemos esto, y Bitcoin tiene la fuerza suficiente para subir con el dólar. Y últimamente, es uno de estos momentos. Así que, si tenemos una pequeña caída para el dólar ahora, podría irle genial a Bitcoin, porque ha estado mostrando excepcionales niveles de fuerza últimamente. Bitcoin ha sido muy fuerte. Esto es lo que veo con el dólar aquí. Y creo que esto es lo que podría estar frenando a Bitcoin ahora mismo. Si esto empieza a subir, creo que también le pondría la subida más difícil a Bitcoin, en mi opinión. Tenemos un poco de resistencia por delante, pero, al final, sigue estando en muy buena posición. Y mirad, mi peor escenario para Bitcoin ahora mismo es que se encuentre en una cuña descendente así. Y si lleváis viendo el canal desde hace más de una semana, sabréis que esto es por lo que yo me emociono. Siempre os hablo del patrón escalonado. Nos movemos a la baja y luego continuamos en esta tendencia al alza. Y a veces solo te mueves de lado. Y luego continúas la tendencia alcista. En esto podríamos estar ahora mismo, sin duda no me sorprendería. Hemos tenido muchos de estos. Unos cuantos, de hecho, depende de cómo lo veáis. Quiero decir, podrían ser bastante más grandes, como este, o pueden ser más pequeños, como este. Y pueden ser muy, muy grandes. Dejad que encuentre un ejemplo de uno enorme. Aquí hay un ejemplo mucho más grande. Fijaos en ese patrón de escalera. ¡Bam! Nos movemos al alza justo así. Así que suceden en todo tipo de marcos de tiempo y tamaños y todo eso. Es un asunto bastante intrincado sobre el que aprender, pero una vez lo haces, es como aprender a nadar o andar en bici. Nunca te olvidarás. Es muy sencillo de tener en mente. Y si quieres llevar tu trading al siguiente nivel y aprender sobre todo esto, VIP sin duda es el lugar adecuado. Muchos de nuestros miembros unen a VIP aprendiendo a tridear por primera vez y consiguen buenos resultados consistentemente. Puede que este 17% en pantalla no te parezca muy impresionante. Lo es, pero puede que no te lo parezca. Pero cuando consideras lo que sucede cuando grabas este 17%, si has llegado hasta aquí en el vídeo, aunque no es tan largo, solo 12 minutos por ahora, te propongo que pongas tu balance inicial en una calculadora y veas qué pasa si haces unas ganancias del 17% 5 veces seguidas o 10 veces seguidas. Empezarás a ver que, si alcanzas números tan fáciles y manejables como estos consistentemente, tu cuenta explotará totalmente, de una forma muy predecible, consistente y segura, comparado con alguien que busca grandes ganancias del 200, 300 o 400% todo el tiempo. Este tipo de ganancia es mucho más conseguible, apuntar a esto es mucho más sano y vemos que los miembros de VIP lo consiguen de una forma consistente. Si quieres unirte y conseguir acceso a nuestros cursos en los que enseño cómo operar desde los cimientos y todo lo que conlleva, estos son los pasos en pantalla. Y si no estás muy seguro al respecto o tienes alguna pregunta, también puedes solicitar una llamada telefónica conmigo o con alguno de los miembros del equipo y veremos si encajas bien en 4Flies VIP. Y por supuesto, si buscas un lugar para operar y tener 2600 dólares extra gratis suena como una buena idea para ti, entonces el link de Bybit está en la descripción y te permitirá registrarte con un enorme bono de referido de parte de mí, su servidor. Llevo un par de años trabajando con ellos, así que echadles un ojo. Este es el único exchange que he estado utilizando recientemente y es totalmente fenomenal. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.